Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo es más que nada un vídeo didáctico dedicado a una pequeña retrospectiva de cómo ha ido evolucionando la electrónica en nuestros electrodomésticos en los últimos 10-15 años. Los electrodomésticos de hace unos 10-12 años, 15 aproximadamente, tenían placas electrónicas relativamente sencillas, las mismas en caso de avería se podía comprobar algún componente, se podían llegar a reparar, se podía sustituir alguna resistencia, algún TAYAC, o sea, un transistor de paso de voltaje de alterna, se podía sustituir algún condensador, otras resistencias, teníamos el microrrecesador, que este relativamente ya no se podía sustituir, pero bueno, eran unas placas, los relés, eran placas en las que todavía se podía comprobar alguna cosa. Vemos que no tiene componentes miniatura, por lo tanto, se puede testear la placa. Estas serían las placas de la primera generación. Puede haber una generación anterior, pero bueno, vamos a denominarlas la primera generación. Estas placas eran reparables al 90% aproximadamente, se podían sustituir componentes. Esta corresponde a una lavadora, en concreto una Newpol S900. Vamos a hablar, por ejemplo, ahora, de una placa de lo que podemos denominar la segunda generación, ya eran placas un poco más complejas, ya llevaba un microprocesador, el número de componentes ya comenzaba a ser mayor, seguimos teniendo componentes que se pueden reparar, pero el tema ya se complica, ya que, por ejemplo, si se nos quema una resistencia miniatura o un transistor, podemos tener serias complicaciones para conseguir saber el valor de la misma. Pero la problemática de estas placas de segunda generación es que ya empezaban a incluir componentes SMD, componentes miniatura. Como vemos, la placa lleva una serie de componentes soldados directamente en la parte de las pistas de cobre. Si se queman dichos componentes, el problema para conseguir un componente de estos es bastante serio, y sobre todo la problemática es poder saber qué nomenclatura tiene dicho componente. Y también comentar que son componentes que, si no tenemos una serie de herramientas especiales para poder desoldar los mismos y poder soldar el nuevo repuesto, las posibilidades de romper la placa y de acabarla de averillar son bastante serias. Normalmente este tipo de placas ya no se reparan. Son reparables al 50%, se puede sustituir el transformador, condensador, algún transistor, algún otro condensador, pero muchos componentes, sobre todo los más pequeños, ya es complicado conseguir el valor si se han quemado y los componentes SMD es bastante complicado saber, primero, localizar el componente averiado, segundo, saber qué componente corresponde, cuál es su sustituto, y sobre todo, poder disponer de las herramientas para poder realizar este tipo de trabajos. La mayoría de talleres de electrónica ya no tocan este tipo de componentes porque son bastante complicados de reparar. Necesitas soldador especial, desoldador especial y una serie de herramientas. Son placas reparables al 40 o 50%. Y os voy a mostrar una placa de tercera generación, perdón, esta corresponde a un lavavajillas, y esta vuelve a ser una placa de lavadora, una lavadora que el propietario ha tirado con tres años y medio por avería de los cojinetes del tambor, estando la placa en perfecto estado y el resto de máquina en perfecto estado. Vamos a proceder a echar un vistazo qué vemos en esta placa. En esta placa vemos algunos componentes que sí se pueden sustituir, como serían los condensadores, una resistencia, un diodo, un relé, otra resistencia, esta sería una VDR, resistencia ajustable en voltaje, tenemos un TRIAC aquí, y tenemos dos relés. El resto de componentes, que parece que la placa no lleva nada, los lleva todos por aquí. Y aquí es donde viene el problema o el meollo de la cuestión. El problema es que esta placa ya lleva microprocesador. Es de una tecnología bastante más avanzada del que hemos visto en la placa de lavavajillas. Este microprocesador es de los de la era de los 90, los años 80. Este ya es un microprocesador de la era del 2000, 2005. Estos microprocesadores ya no se pueden sustituir. Ya no encontrarás un taller que te cambie este tipo de componentes, ya que lo que necesitas es una herramienta totalmente específica. Son componentes que, si se queman, no se pueden sustituir. Tenemos también SMDs, ACSs, o sea, interruptores de alterna, otro circuito integrado, que puede ser un amplificador, TRIACs o ACSs, y lo dicho. Este tipo de componentes, caso de quemarse, no pueden sustituirse. O sea, por lo tanto, este tipo de placas serían reparables en un 5 o un 10% nada más. Quitando los cuatro componentes que hemos comentado al comienzo, y la parte de los relés, el resto de componentes electrónicos, olvidaros de poder reparar los mismos. Yo, por ejemplo, llevo bastantes años en temas de electrónica, y componentes tipo SMD realmente no lo toco, porque necesitas herramientas especiales, conocimientos especiales, necesitas una lupa, un soldador específico, un desoldador, una serie de utensilios como pinzas y demás, que realmente no te merece la pena tener para una pequeña preparación que vayas a realizar. Aparte de las horas que puedes dedicar a intentar reparar una placa de estas, no merece la pena el coste de dicha placa, ni lo que puedes cobrar al cliente. Ese es el motivo por el que los servicios técnicos cambian directamente las placas. No dedican tiempo a realizar reparaciones de este tipo. Son reparaciones que solamente se pueden realizar en taller, y en muchos casos, tal como he comentado, es muy complicado o casi imposible conseguir reparar la placa. Por lo que, evaluando costes, a pesar de que son caras, sale más a cuenta tirarla y sustituir la placa por una nueva. Espero que esta pequeña retrospectiva os dé una idea de cómo ha ido avanzando la electrónica, cómo hemos pasado de una reparación del 80-90% al 50%, y nos estamos ahora en un 10%, dentro de unos años la reparación electrónica realmente pasará al 1%. O sea, serán reparaciones de cosas muy puntuales y a nivel de aficionado, porque a nivel profesional son reparaciones que no merecen la pena. Espero no haberme enrollado mucho, que os pueda dar una idea de cómo avanza la electrónica, y que sigáis visitando la página web RealParaTúMismo.